Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se percibe una sensación de ahogo. Cuando la persona siente que le falta la respiración. Así se le llama. Sensación de ahogo. Bueno, pues tenemos que analizar el aspecto emocional porque es lo que más concurre en esta situación. Ya nos sentimos muy preocupados. Cuando hay incertidumbre o percibimos así. Porque nuestro pensamiento no alcanza a englobar la solución a todas las situaciones y por lo tanto lo que no está resuelto nos provoca incertidumbre, duda. Que irá a pasar. Bueno, en tiempos de padecimientos de pandemias y demás. Pues la persona se preocupa, claro. Estamos en alerta. Mucho más que esto ocurra. Pues estamos siempre con la sensación de que algo malo pudiera ocurrir a nuestros cercanos, ¿no? A nosotros mismos. Bueno, igual que con la tos, ¿no? Cuando tenemos un problema respiratorio, pues tenemos inflamadas las vías respiratorias o tenemos algún tipo de obstrucción, tipo flema, no sé. ¿Alguna infección? Bueno, aquí se entiende que las vías respiratorias son las que conducen el aire a los pulmones y de ahí el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pero bueno, como están obstruidas, están inflamadas, su diámetro es menor. Pues la persona experimenta sensación de auge. Pero se entiende la lógica, ¿no? Se entiende que es por lo mismo. Que tengo alguna infección respiratoria. Pero ¿qué ocurre cuando yo no tengo ninguna infección respiratoria? Son las emociones. Dan la misma situación. Idéntico. No puedo respirar. Colapsan mis vías respiratorias. Porque tengo un problema emocional severo, ¿no? Tengo quizá ansiedad. Pero decimos, esto es una clasificación. Sin embargo, lo que decimos nosotros es que tenemos incertidumbre. No sabemos qué va a suceder. Aparte de la reclusión, estar limitados en las salidas. Muchas noticias por aquí y por allá. Bueno. A saber, decimos. Pero lo que sí es cierto es que hay miedo, ¿no? Hay pánico. Bueno, pues eso está provocando que las personas no puedan respirar bien. Incluso se llegan a infartar. Porque afecta la circulación sanguínea, ¿no? Colapsa también. El corazón se infarta. Cuando la situación no se puede atender. Cuando se deja pasar. Hay desconocimiento de cómo controlarse, qué está sucediendo, qué tratamiento seguir. Sí, necesitamos un tratamiento, ¿no? Pero ahorita también la gente que necesita ayuda psicológica no puede acudir con el especialista. Pues sí, no se puede ayudar. No la pueden ayudar. Pero podemos utilizar las plantas que también tienen una actuación excelente en lo que es las situaciones emocionales. Nos relajan, nos tranquilizan, nos equilibran. Pues contra esta situación, ¿no? De que no puedo respirar bien porque tengo sensación de ahogo. Tengo hiperventilación. Sí, o sea, la hiperventilación es cuando la persona empieza a respirar muy rápido. Está provocado por lo mismo, ¿no? Ya entró en crisis. No puede respirar. Respirar y trata de atenderlo de alguna manera y empieza a jadear. Por lo cual hace que se desequilibre su respiración. Entonces llega a tener, por falta de CO2, dióxido de carbono debe haber presencia de algo en el organismo, no solo puro oxígeno. Debe estar en equilibrio ahí. Entonces cuando ya no hay CO2 o dióxido de carbono, pues hay una señal que se activa, ¿no? Donde la persona pues deja de respirar, se llama apnea. O sea, un breve instante, ¿no? O varios instantes también. Eso es porque nuestro cuerpo está habiendo demasiada oxigenación y falta de CO2, de dióxido de carbono. Entonces tiene que equilibrar. Por eso la apnea, o sea, la falta de respiración. Y la persona se angustia más. Ya no está respirando, siente que va a morir por ahogo. Todo es un nerviosismo muy intenso, ¿no? Da pánico. ¿Y dónde se motivó todo? En incertidumbre, ¿no? En la ansiedad. En el que va a pasar. Y escucha la gente, las personas que están en estas situaciones, muchísimas. Y afecta fisiológicamente, o sea, en el cuerpo también hay alteraciones. Ya dijimos algunas. Problemas circulatorios severos. Isquemias, cardiopatías y demás, ¿no? O sea, afecta al corazón y afecta los conductos circulatorios. Entonces, bien, puede ser una crisis de ansiedad entonces, ¿no? Es probable que la persona, pues, tenga miedo, ¿qué no? Es una reacción natural, normal. No debe avergonzar a nadie que se tenga miedo, porque es una mecánica de defensa, de protección. Y la tenemos. Quizá, no sea una activación generalizada o inespecífica, pero sí. Ya nos ha pasado, quizá. Está asociada a una ansiedad intensa, incluso a crisis de pánico. Bueno. No necesariamente las emociones llegan a, digamos, a aterrizar en sensaciones fisiológicas. No tiene la misma probabilidad, pero sucede, ¿no? Es posible que usted tenga esos síntomas como el ahogo. Pero magnimizados, ¿no? O sea, gigantados. Yo me ahogo, ¿no? Pero bien asociado, esto hay que recordarlo, con rastornos cardiovasculares agudos. Puede haber un desenlace fatal. En pocas ocasiones, por suerte, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es atender esa esencia de ahogo, porque es, bueno, insoportable, ¿no? Tenemos que ver que lo que está afectando, ¿no? También, aparte, ¿cuáles son los factores, decimos? Bueno, ya dimos algunos, ¿no? Lo que está ocurriendo en el entorno. Los malos hábitos, claro. El cansancio exagerado, que no hemos logrado erradicar de nuestro organismo. La hiperventilación, ¿no? Ya dijimos que es cuando la persona está respirando rapidísimo, ¿no? Provocado por la misma situación que le está mortificando. Hiperventila. Después, pues tiene más oxígeno que bióxido de carbono, y entonces se hace un desequilibrio en donde se suspende la respiración breves instantes. Pero eso espanta peor. Sentimos que fallecemos a consecuencia de la falta de oxígeno. No. Pero bueno, ya que lo entendemos, lo comprendemos, pues, teniendo el padecimiento encima, no hay claridad de pensamiento y la persona entra en pánico. Bueno. Tenemos que ver ese tipo de situaciones para conocerlas, ¿no? Bueno, también es importante, ¿no? Ya que pasa un rato, o analizar si realmente sucedió algo. Y no, no pasó nada. Exactamente. En mayoría de las ocasiones todo pasa sin más gloria. Pero sigue el pánico, ¿no? O sea, fue una crisis, pero puede volver a aparecer y tenemos que atenderlo. Ahora también son situaciones que no son reales, ¿no? Porque quizá, si lo sean, quizá no. A eso le llamamos incertidumbre. En reales, realmente casi no, ¿eh? Donde uno supone que es lo irreal, ¿no? No ha sucedido. El suponer es sumamente aventurado para la salud. Hay que frenar. Supongo que va a pasar esto a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi país, etc. No, no hay que suponer. Es el primer freno que tenemos nosotros que activar. Alto. No ha sucedido. Hay probabilidades, bueno, igual que todo, ¿no? Pero que realmente suceda, me puede provocar una crisis de hiperventilación. Y de ahí, pues, lo que sigue, ¿no? Mejor desde este momento, pues, tenemos que frenar esas suposiciones, ese pensamiento funesto, ese pensamiento catastrófico. Bueno, entonces, ese es el aspecto negativo, ¿no? Tenemos que cambiarlo por algo positivo, ¿no? Pues a trabajo, lo sé. Pero hay que buscar una respiración controlada. Buscar distracciones. Lo que llamamos terapias ocupacionales, ¿no? Entretenernos en algo. Si es positivo, qué bueno. Si únicamente produce satisfacción o intentamos que eso produzca, pues también está bien. Entonces, pues la ayuda a veces es difícil, pero si se puede, pues también acudir a ella o recibirla a través de los medios, ¿no? De comunicación. En fin, la hiperventilación, ¿no? Es lo que más nos alarma, ¿no? Lo que más nos espanta. Y tiene que ver con diferencias del contenido de gases, oxígeno y CO2. Entonces, pues la persona va a terminar jadeando porque busca equilibrar. Pero el cerebro no. Lo está haciendo conscientemente, lo está haciendo automáticamente, pero no estamos conectados con lo que realiza en nuestra defensa, en nuestra protección, en el cerebro. y queremos luchar contra las señales cerebrales. Pero no es la forma correcta, ¿no? Llevarle la contra y empezar a jadear. Hay que activar pensamientos positivos. No ser funestos, claro, cuesta trabajo, pero se logra. Además, tenemos que utilizar las plantas y las estrategias adecuadas para que de esa manera salgamos de la crisis y sobre todo que se resuelva definitivamente, no cuando estamos en la fase aguda. No, tenemos que analizar la situación y fortalecer los nervios. Es muy importante, ¿no? Tonificarlos. De lo contrario, pues caemos constantemente en crisis de ansiedad hasta que se cronifique y lleguemos a padecer ya un trastorno muy serio de ansiedad. Lo cual, pues, sabemos que cuesta trabajo resolver. Sin embargo, no hay que espantarse tanto. Se resuelve. Pero bueno, lleva más tiempo, más trabajo y más economía. Pero se logra. Ahora, ¿qué es lo que produce una sobrerrespiración? Porque de ahí partimos, ¿no? Cuando sentimos sensación de ahogo, pues es eso. Sobrerrespiración. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? Pues miren, produce hormigueo. Mareos. Sensación de calor o frío repentino. Tensión muscular, lo cual, pues, agota y cansa los tendones, los nervios, los ligamentos del organismo, de nuestro sistema conectivo. sentimos debilidad en las piernas. Sensación de desmayo. También, ¿no? Se percibe como que me desmayo, como que pierdo el sentido, ¿no? Hay alteraciones visuales también. Lo vemos bien, vemos doble o vemos borroso, vemos flashes. O sea, son alteraciones diferentes de acuerdo a cada persona. Palpitaciones, ¿no? El clásico, siento que se me sale el corazón del pecho. Lo que también se llama taquicardio. Experimento nudo en la garganta que me impide pasar incluso líquidos. No solo alimentos, decimos, tengo nudo en la garganta, no puedo comer. Se van a atorar las pastillas, la comida, lo que sea. Bueno, tiene que relajarse la persona porque de lo contrario, pues ese espasmo no le deja que pasen los alimentos. Pero lo va a lograr, no hay que espantarse. Claro, se espantan, ¿qué voy a hacer? Primero, pues no puedo pasar sólido, luego no puedo pasar líquido, después no voy a pasar el aire. No, no va a pasar. Todo se va a resolver. Vamos a utilizar una muy buena estrategia para mantenernos equilibrados. El equilibrio es lo que necesitamos recuperar, necesitamos retornar a esa calma que se necesita donde no haya tanto cooso orgánico, ¿no? tanto espasmo, ¿no? Por lo mismo. Esa ansiedad, esa crisis, esa intranquilidad, tenemos que resolverla. Bueno, también siento un nudo en el estómago, ¿no? Como que traigo un yunque, traigo una marra, no sé qué. La gente refiere diferente, pero sin embargo, la conclusión es la misma. Hay algo extraño, es un espasmo, ¿no? Por eso se siente tan extraño. No se puede describir bien. Hay un temblor, sí, estamos temblando. Tomamos un objeto, un vaso de agua, y vemos como la persona pues lo sacude, no lo puede controlar y aunque se agarre con la otra mano la muñeca, pues sigue, lo que llamamos muñeca, sigue moviéndose el vaso, sigue moviéndose el lápiz, la libreta, no sé. Bueno, pues eso es lo que vamos a atender, pero acuérdense, en este caso estamos atendiendo las causas emocionales que provocan la sensación de ahogo. Va a ser la estrategia bueno, últimamente eso da más que cuando hay enfermedad en vías respiratorias, las emociones, los pensamientos y demás son los que están provocando, claro, miedo, intranquilidad, también concurren para generar este tipo de crisis de no poder respirar bien y estar hiperventilando pues de manera muy severa, de manera muy angustiosa. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues tenemos que buscar exactamente cómo tonificar. Algunas especies vegetales son muy descriptivas de su acción principal. Sí, nos refieren cuál es su función. Algunos nombres pues últimamente para que no induzcan se han cambiado por sus sinónimos. nombres regionales de otras zonas pero algunos lo conservan todavía y algunas son realmente plantas muy vistosas, muy elegantes y no solamente se utilizan en ornato, también se utilizan en el ámbito culinario por su belleza, por su fragancia o bien porque sencillamente pues se prestan ¿no? para algunos platillos algunas ensaladas por ejemplo el pensamiento estamos notando ¿no? cuál es su cualidad principal en base a su nombre pensamiento ¿no? Sí, lo utiliza mucho la gente que hace meditación elevación espiritual concentración o sea que quiere mitigar las asperezas de la mente ¿sí? los pensamientos negativos los pensamientos no provechosos digamos o la persona que quiere exactamente buscar un estado de calma y quietud bueno es una propiedad ¿no? que es emocional básicamente y es subjetiva sin embargo existe porque la planta existe desde tiempos inmemoriales ¿no? bueno pues una de las plantas que vamos a utilizar para planta eje de nuestra formulación el día de hoy es la planta pensamiento así se llama pensamiento tendrá otros sinónimos pero el más conocido es este de pensamiento lo utilizan para la mente ¿no? sobre todo para favorecer que no esté fuera de equilibrio o para regresarla a retornarla a un balance adecuado y correcto cuando se ha perdido la dirección digamos entonces utilizamos pensamiento bien entonces pues una de las plantas que utilizamos entonces para esta formulación en nuestra estrategia de utilizar una combinación de acciones terapéuticas que básicamente alejen todo pensamiento funesto atraigan los positivos y aparte se calmen la agitación los laberínticos pensamientos bueno poner en claro para que la persona que ya no puede puede soportar esta postración porque es una postración aparte que hay otras postraciones por ejemplo no puede salir de casa pues si es un impedimento aparte esos pensamientos pues necesitan ese tipo de paseos de caminar de convivir de socializar pues cuando no hay oportunidad hay limitantes cualquiera que sea por la persona sufre disturbios emocionales y por eso es que experimenta ese tipo de síntomas o de signos de la ansiedad como en este caso estamos platicando de esa sensación de ahogo y eso es lo que hay que resolver bien pues sobre esto hay que abocarnos el pensamiento así se llama la planta hay que recordarlo verdad pues tiene muchas cualidades y características propias para que la utilicemos para este propósito no estar en en estados calmos pero aparte tiene otra ventaja decimos es espectorante esta palabra la utilizamos para designar una acción terapéutica que significa despejar las vías respiratorias de principalmente de flemas es un fluidificante así de que si no tenemos una respiración adecuada y correcta que pudiera ser alguna infección sea por virus por bacterias por hongos lo que sea o bien por emociones pues nos va a funcionar sencillamente es coincidente con lo que tengas sea infección o sea incertidumbre intranquilidad y demás que puede provocar exactamente la misma situación entonces pues que bueno no porque tiene propiedades antisépticas también o sea para desactivar cualquier infección entonces es muy aprovechable no muy positivo utilizarlo para incluso depurar la sangre calmante ni se diga es estupendo es pectoral pectoral es una acción terapéutica que utilizamos para designar a las plantas que atienden decimos en general los problemas del pecho los problemas respiratorios pero también con sensación de ahogo con dolor en el pecho cuando la persona pues no puede respirar a gusto no puede respirar bien o tiene un dolor ahí muy clavado decimos que puede ser por una afección circulatoria también lo que llamamos angina de pecho bueno utilizamos esta planta que da estupendos resultados se cultiva para este fin lo más vistoso de esta planta claro son sus flores que tienen múltiples colores en cada pétalo pero la variedad que utilizamos de pensamiento es una variedad más silvestre se tiene que tener cuidado no cortarla de donde están embelleciendo algún prado algún jardín porque generalmente pues no están regadas con aguas sanitizadas o sea limpias también pues la variedad es diferente y a veces utilizan químicos para que desarrollen más floración en este caso la variedad medicinal es una variedad en la cual no se utilizan químicos no está tan atractiva su flor porque concentra todos sus activos y beneficios básicamente en la parte aérea y entonces pues con esto logramos que su efecto sea pues más seguro más certero bueno entonces tratamos de escuchar a Florilán que tiene comentarios muy interesantes también acerca de esta planta adelante bienvenido te escuchamos gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario de las plantas medicinales de los suplementos alimenticios en favor de la salud y es que cuando las aplicamos de forma terapéutica y tenemos ese estado de beneficio de veras que dan ganas de seguir haciendo nuestro tratamiento y bueno cumplimos esa sentencia de curar sin dañar entonces vamos a utilizar la flor de pensamiento como un elemento altamente protector protector de la mente protector del corazón protector del pulmón protector de las vías urinarias necesitamos plantas que protejan que ayuden a mejorar el funcionamiento de los órganos de los tejidos ejerzcan el proceso de eliminación de impurezas depuración desintoxicación y de esa forma permitir el mecanismo de recuperación y reparación de los tejidos y de los órganos y además pues sus propiedades terapéuticas que presenta esta planta específicamente se utiliza mucho para tratar por ejemplo el dolor de cabeza cuando hay mucho dolor cuando hay jaqueca cuando hay cefalia tensional cuando hay cuadros migrañosos podemos hacernos un té con la flor del pensamiento o tomar esta planta de esta forma vamos a ejercer el efecto analgésico también observamos su importante capacidad diurética exactamente para limpiar lavar los riñones lavar la vejiga lavar los uréteres reduce el riesgo infeccioso en personas que presenten cistitis o que presenten alteraciones inflamatorias por ejemplo en las articulaciones mucho dolor mucha inflamación mucho entumecimiento mucha rigidez puede empezar a tratarse tomando esta planta denominada flor de pensamiento también ejerce el efecto demulcente que es personas que tienen pues sí alteraciones en la piel por ejemplo los granos enterrados los forúnculos o el acné problemas de la piel como la urticaria o cuadros infecciosos tales como el herpes o los eczemas pueden utilizarse en forma de lavados exactamente en la piel y ejerce el efecto de reparación aquellas personas que sufren de alteraciones en las vías respiratorias mucha infección sobre todo si hay cuadros asmáticos o los bronquios inflamados tosferina pueden utilizar también la flor de pensamiento por su potente efecto antiinflamatorio baja la inflamación baja la infección y de esa forma permite la libre respiración de pues de nuestro proceso funcional entonces ahí tenemos el beneficio también de esta planta denominada flor de pensamiento personas que tienen irritación de la garganta faringitis amigdalitis que tienen alteraciones inflamatorias de todo el tejido mucoso pueden empezar con sus procesos de reparación tomando la flor de pensamiento presente importantes compuestos compuestos estructurales dentro de su estructura farmacológica como los taninos este tipo de elementos químicos de gran reacción bueno ejercen un efecto astringente y estabilizante de los tejidos a nivel estructural entonces hay mucha inflamación intestinal podemos utilizarla también para bajar los procesos inflamatorios y hacer el pequeño endurecimiento para que no esté inflamado el tejido mucoso de ahí del revestimiento del sistema gástrico y de esta forma reducir las alteraciones ya sea por gastritis colitis o incluso alteraciones ulcerosas puede tratarse utilizando la flor de pensamiento aquellas personas que tienen problemas con la caída del cabello tomado y aplicado en enjuagues también se puede utilizar la flor de pensamiento para tratar la caída del cabello personas que tienen la presión arterial alta que no pueden regularla mejora la actividad circulatoria reduce la tensión arterial y esto permite un efecto protector sobre los tejidos específicos en este caso pues hablamos del corazón bien observamos exactamente esa reacción cardiotónica da potencia da fortaleza pero al mismo tiempo ejerce un efecto de protección del tejido cardíaco entonces ahí tenemos un beneficio más de la flor de pensamiento vamos a utilizarlos en alteraciones ya sea por que tienen que ver con los cuadros infecciosos se ha observado que la flor de pensamiento mejora mucho la función del sistema inmunológico al incrementar la potencia del sistema inmunológico se reducen los riesgos infecciosos inflamatorios del sistema orgánico enfermedades repetitivas de las vías respiratorias enfermedades repetitivas del sistema digestivo o enfermedades repetitivas infecciosas de las vías urinarias pueden empezar a disminuirse tomando esta planta denominada flor de pensamiento también reduce la tensión mental aquellas personas que tienen alteraciones ya sea con la psique con la mente mucha depresión angustia desesperación miedos estados intranquilos ansiedad pueden utilizar la flor de pensamiento porque estabiliza exactamente los impulsos estructurales a nivel de la mente y eso ejerce un efecto de relajación un efecto de tranquilidad si quiere pasar usted a través de este tipo de procesos de disminuir la tensión nerviosa la excitación del sistema nervioso puede hacerlo tomando la flor de pensamiento entonces aquellas personas que tengan alteraciones de la piel pueden utilizarlo en forma de lavados ya sea para lavar heridas de difícil cicatrización úlceras el pie diabético también puede tratarse utilizando la flor de pensamiento aquellas personas que tengan riesgos infecciosos especialmente hablando de las mujeres en el canal vaginal con mucha reacción infecciosa ya sea por cándida u otras bacterias que se alojen en las paredes o en la pared prácticamente vaginal puede reducirse ese riesgo infeccioso haciendo lavados lavados vaginales con la planta entonces es una planta altamente protectora y benéfica para reducir los riesgos infecciosos personas con epilepsia pueden reducir los ataques también constantes y repetitivos reduciendo la aparición de estos ataques tomando la flor de pensamiento Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted ya nos pueda llamar de esta manera podemos darle sus fórmulas servales para que atienda sus padecimientos de forma pronta con este sistema bondadoso de las plantas medicinales y los suplementos bien si usted solicita una fórmula vamos a vamos a este si puede proporcionarnos un correo para enviárselo a nosotros directamente a ese correo electrónico que nos va a proporcionar para que le llegue bien de buena manera bien fórmula general la que elaboramos durante el transcurso del programa es una fórmula general pues que puede usted buscar después ¿no? o que lo requiere terminando el programa lo busca en nuestra página nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx esa es nuestra página para que usted también si lo desea pueda reenviar la fórmula a alguien que le esté ocupando que la necesite que no tenga o bien puede adquirir sus productos en la tienda virtual directamente bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Chalco Chalco Estado de México la tienda está ubicada en la idea Coctemo 36 Poniente zona centro entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a cuadra a una cuadra de la catedral frente a Coppel primer piso frente a Coppel Texcoco Estado de México teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda tienda autorizada en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tulancingo Hidalgo en Tulancingo Hidalgo tienda autorizada en la calle primero de mayo 212 letra B altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander teléfono 01 775 Clavelada 974 23 57 974 23 57 en Villa Nicolás Romero Estado de México tienda autorizada en la calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos en Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Centro de Asesoría Volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera al teléfono anotamos 01 771 7 19 97 90 7 19 97 90 y línea de ayuda herbolaria para que usted si no puede salir claro pueda usted solicitar su fórmula vía telefónica y también la compra de sus productos con entrega a domicilio los teléfonos bueno el teléfono es uno solamente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender sistemas nerviosos muy agitados muy alterados que nos provocan sensación de ahogo dificultad para respirar producida o producidas por crisis de angustia y ansiedad si son emociones que generan una reacción física real con aumento de la frecuencia y de la profundidad de las respiraciones puede haber crisis de pánico hiperventilación hormigueo mareos sensación de calor o frío repentino tensión muscular debilidad en las piernas sensación de desmayo alteraciones visuales palpitaciones taquicardia lo de la garganta lo de en el estómago y un temblor bueno que utilizamos anotamos utilizamos mano de mono calamondín cardamomo azares otomí raíz de china nuevamente mano de mono calamondín cardamomo azares otomí raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlas después de cada alimento elaboramos la formulación con suplementos ahora isoflavones isoflavonas de soya hipérico gaba pensamiento isoflavonas de soya hipérico gaba pensamiento pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento queremos agregar o adicionar a nuestra formulación claro ampolletas ingeribles que contengan ginseng panax ginseng verde ginseng panax pues una ampolleta ingerible diariamente en las mañanas de ginseng panax verde ¿no? bueno es una formulación completa ahora vamos a atender a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Ramiro Rodríguez bien a tus horas ¿en qué te ayudo? yo quiero la fórmula para mi mamá mi mamá que está muy enferma últimamente con gusto ¿qué edad tiene? tiene 83 años ¿cuánto pesa? ya pesa 33 kilos ¿cuánto? 33 sí ¿cuál es su estatura? su estatura es 1 con 47 centímetros bueno ahora sí menciona que tiene tu mamá sí mire es que ya ahorita le apareció los pulmones muy enfermos tienen mucha mucha fibrosis es que le apareció tuberculosis porque ella ella cocinó con leña y pues últimamente ya le apareció tanto pero lo que pasa es que se le agravó mucho por ahora por la epidemia que está ahí no podían no podían llevarla al doctor bueno ¿qué otra cosa tiene? sí mire es que ya se le acabó el apetite ya casi no come nada y luego le hace falta o sea la comida como que con lo poquito que ella come no le hace buena digestión sí tiene tiene dos complejos porque le salió que en el pulmón derecho pues ya ya lo tienen muy muy endurecido los dos pues sí y luego tiene el corazón como muy acelerado pues también yo pienso que es por lo mismo de los pulmones sí acelerado ¿qué más? sí y tiene mala la circulación de la sangre porque también dice que les duelen mucho las piernas pero tal vez sea por pues por no sé ya de la edad también sí vamos a fortalecerla no hay problema luego luego ya padecido de dolor de cabeza casi toda su piel pero ahorita ahorita ya es más más intenso más fuerte más severo y cuando se levanta que se levanta de estar acostado en la mañana dice que ahí comienza su dolor de todo el día y dice que se le pone su cara fría fría y casi ya no puede ver del dolor no puede ver sus ojos le duelen mucho con el dolor de cabeza bien vamos a hacer su fórmula entonces se va notando utilizamos T PAME con eso empezamos utilizamos alpiste canadiense también magnolia de huerto también la agregamos vamos a utilizar anís de monte y otra planta más vamos a utilizar también fruto de pingüica y luego hierba del ángel ya tenemos todas las plantas que vamos a requerir entonces este PAME alpiste canadiense magnolia de huerto anís de monte pingüica fruto hierba del ángel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla pues como agua de uso cápsulas vamos anotando utilizamos FOTI sería la primera vamos a utilizar también orégano de monte linaza con bacalao chlorela esto fue así FOTI orégano de monte linaza con bacalao chlorela una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona bueno vamos al corte regresamos y la atendemos con calma continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días doctor mire hablo para ver si me dan una fórmula con gusto quien habla Rosario Valdés Camacho bueno a tus órdenes que te podemos ayudar mire doctor hace como 5 años padezco de fibrosis pulmonas obstrucciones sí fue poco y este ya me cansé de tanto inhaladores y suelos y luego aparte pues como 3 años me dio la tuberculosis pulmona y el doctor me dijo que pues se había comido gran parte del pulmón sí y cuando este camino me tengo que parar porque me agito mucho para descansar sí y otra cosa este tengo un dolor aquí en la boca del estómago que dice el doctor que es gastritis tanta medicina pero ya tengo como más de un año con este dolor que camino y me da y hasta me obstruye la respiración pero cuando descanso y todo eso se me quita el dolor y últimamente no sé si la circulación o falta de de la circulación este me arden los talones y me da comenzó y la planta del pie la siento que me parte que se me parte y las unas de los dedos hagas de cuenta no sé lo que pasa hagas de cuenta que me machucan los dedos doctor ¿por qué? sí ¿por qué doctor? bueno quizás tengas para la circulación tenemos que ver no se te hinchan los pies no cambian de color no no doctor nada de esto bueno y adelgacé cuando me dio esto adelgacé como 20 kilos de repente y ya no me he podido recuperar no sé ¿cuántos kilos pesas? peso este 40 es de pesar como 46 kilos sí ¿qué edad tienes? 61 años bueno ¿y tu estatura? 1'59 bueno entonces hay que hacer la formulación para fortalecer vía respiratoria pulmones ¿verdad? tenemos que ver que te recuperes sí doctor pero vas a detonificarte bien ¿verdad? de que tengas más fuerzas más energía sí y yo creo de eso doctor ya me he recuperado este la parte del ojo de izquierdo sí bueno yo creo esa alergia porque me llora ya no tanto pero antes vía borroso las personas sin cara y todo eso y se me ha ido quitando pero todavía me sigue me sigue esta molestia del ojo bueno vamos a buscar que con las plantas se te resuelva sí doctor estamos anotando que vamos a ocupar sí bueno si te atrasan no importa aquí en la cabina te repiten después la fórmula con calmita bueno utilizamos los siguientes utilizamos pimienta avejucco nicopodio natural magnolia japonesa tianguis utilizamos también cuacharalate vamos a buscar una planta más lakopatli que queda muy bien la fórmula entonces vamos a hacer mención de nuevo para estar seguros de que está bien anotada pimienta de avejucco nicopodio natural magnolia japonesa tianguis cuacharalate también lakopatli mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarla después de cada alimento sí después de cada alimento vamos a utilizar ahora los suplementos utilizamos omega 3, 6 y 9 aceite de bacalao aceite de linaza con aceite de naranja también vamos a utilizar aceite de salmón voy a repetir nuevamente omega 3, 6 y 9 aceite de bacalao aceite de linaza con naranja aceite de salmón de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? bueno ¿con quién hablo? bueno ¿con quién hablo? digo el señor José Hernández bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? sí doctor mire vea hace 13 años usted me atendió y bendito sea Dios me levanté con los mismos síntomas con los mismos síntomas que ahorita tengo desde en marzo desde en marzo doctor empecé con el malestar del estómago nuevamente así como náuseas y si comía yo algo estaba yo bien lleno del estómago pero puros gases pero en la boca del estómago no en otro lado y me senté yo bien así este saturado de gases sí y sentía como un ahogo me tenía yo que parar así cuando yo comía algo me tenía que parar a este a caminar para eructar 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 y así poco a poco ir vaciándome todo esto ahora sí ahora doc este así estuve así estuve así estuve con este omeprasol pantoprasol y todo eso doc pero yo sentí como que no sé como que me fue lastimando este el estómago ya después un poquito más para acá doc este ahora en en mayo este me pues me me apretó un poco más mayo junio julio y este ya este en julio en si en julio me pegó un síntoma síntomas de la de la esta del virus que está pegando doc sí y me dieron medicamento me pusieron sero vitaminado y me dieron vitaminas este así tomadas dos y eso sentí que me perjudicó un poquito más todavía bueno vamos a resolverlo sí dos sí con gusto qué edad tienes tengo 54 años cuánto pesas 52 kilos 52 tu estatura mi estatura 158 bueno pues te hago tu fórmula no te mortifiques vamos a recuperar bien nuestra salud de la mejor manera posible que utilizando nuestras plantas sí dos con gusto bueno anotamos entonces utilizamos timbre jarilla amarilla malvamonte sombra de toro o cochote mangue de rojo entonces fue timbre jarilla amarilla malvamonte sombra de toro o cochote mangue de rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien suplementos anotamos manungay hierba de ámbar nopal también polvo verdad damos otra más avena con lecitina bien fue lo siguiente malungay que lleva licina entonces anotamos malungay con licina hierba de ámbar nopal en cápsula avena con lecitina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía proverán juárez muchas gracias por su participación nos vemos hasta la próxima bien me despido con un proverbio árabe que dice así aquel que tenga salud tiene esperanza y aquel con esperanza lo tiene todo hasta luego este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación suscríbete